Pim Pong es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava las manitas con agua y con jabón Se va a su escuelita y siempre al salir Se pone cubrebocas y cubre su nariz Pim Pong limpia tus manos y usa el alcohol Y guarda su distancia cuando está en el salón Pim Pong come verduras, no se quiere enfermar Él quiere estar muy fuerte y su salud cuidará Hoy no me des la mano, hoy no se va a poder Juguemos de lejitos y así no enfermaré Pim Pong